Hoy trabajaremos con un producto fantástico de Lafabril, crema de choco avellanas Delilu. Prepare los snacks más ricos e irresistibles con Delilu. Una deliciosa crema de avellanas hecha con cacao 100% ecuatoriano. Pruébelo y verá. La receta de Delilu Chocolate es el chocolate de la abuela. Ingredientes. 4 cucharadas de crema de choco avellanas Delilu. 1.5 litros de leche o bebida de almendras. Media cucharada de canela en polvo. 2 pimientas dulces. 2 tazas de queso mozzarella cortada en trozos pequeños. 2 claras de huevo batidas o elevadas a punto de nieve. 3 azúcar al gusto. Hierva la leche con especias por 5 minutos. Retire las especias e incorpore la crema de choco avellanas Delilu. Bata con molinillo por 15 minutos a fuego medio o hasta que espese ligeramente. Rectifique el azúcar. En un jarro o taza grande, coloque 3 cucharadas de queso mozzarella. Vierta el chocolate bien caliente. Agregue las claras de huevo batidas. Recuerde que todos los ingredientes y utensilios utilizados en este curso están disponibles en MegaMaxi. Los puede adquirir y diferir sin intereses con la tarjeta de crédito de su preferencia. Espero que hayan disfrutado de estas recetas como yo disfruté de prepararlas para ustedes. Nos vemos en los próximos capítulos. Recuerde que esta y muchas otras recetas las puede encontrar en la revista Maxi Online. Soy Edgar León y pronto nos veremos con nuevas recetas.